Bueno, pues Hogar de Oportunidades es un proyecto de Mesajeros de la Paz en el que tenemos hogares para personas que están en riesgo de exclusión residencial, socioresidencial. Personas vulnerables, llámase hombres, mujeres, familias, sobre todo mamás con niños a cargo y también personas mayores de 60 años. La necesidad nace de la propia necesidad, la ayuda en los recursos. Yo siempre digo que la vivienda es algo fundamental, bueno, yo y mucha gente lo pensará. La vivienda es algo fundamental para crear una estabilidad, para crear un bienestar, no solamente otro tipo de recursos, otro tipo de apoyos. Lo primordial es tener una vivienda. Una persona puede tener un trabajo, pero si no tiene una vivienda, en la que poder dormir, poder descansar, poder ducharse, difícilmente va a ir a trabajar al día siguiente. Hay muchos chicos del norte de África, hay personas, chicos, chicas, familias de la zona de Venezuela, Colombia, bueno, pues sabemos lo que está pasando en Venezuela, se está bajando un poco la violencia, pues toda la problemática que está pasando y estamos recibiendo también muchas personas, pues eso, también de Colombia. Por otro lado, también tenemos a personas mayores. Este tipo de personas mayores que tenemos en el hogar de Morata de Tajuña son personas mayores de 60, con cierta autonomía para las actividades de la vida diaria, pero sí que algunos han pasado por calle y pueden tener, bueno, pues rasgos de las personas que han pasado por calle, algún tipo de adicción o... se llama como un perfil más cronificado, más difícil de hacer una intervención con ellos, una intervención socioeducativa. Las personas nos vienen derivadas a través de varios, pues a través de varias líneas. Mensajeros tiene, pues tiene un formulario en su página web que la persona que lo solicita, pues me llega, bueno, pues la necesidad que tiene. A través de correo electrónico, el teléfono de la central y luego también a través de otras entidades. Bueno, pues lo que es una red de entidades, se ponen en contacto conmigo en este caso y nos derivan, a través de un informe social, nos derivan a la persona o a la familia. Una vez que hay una plaza libre, se valora todas las solicitudes. Se valora, bueno, pues qué persona, qué puede encajar mejor, a cuál lo puede necesitar más. Se hace un trabajo, una vez ya entrado, se hace un trabajo un poco individual. Se marca un itinerario, trabajamos con el compromiso y bueno, porque creemos que así la persona va a creer más en su proceso, porque es algo que ha elegido esta persona de forma individual, no se lo ha impuesto ningún educador. Se va trabajando, pues o bien hacer una formación, conseguir la documentación a través de los canales que el gobierno tiene para ello. Y cuando esta persona, pues normalmente tiene documentación, obtiene un trabajo, se hace durante tres, cuatro, cinco meses, seis meses, dependiendo del caso, se hace un trabajo que se llamaba un plan de ahorro. Trabajamos para un ahorro, para que pueda salir fortalecido del proyecto. Y salir fortalecido no es solamente llevar un ahorro para pagar una típica fianza para un alquiler, sino saber desenvolverse en Madrid, saber desenvolverse para buscar trabajo, saber desenvolverse en el trabajo, habiendo adquirido habilidades, habilidades sociales que, bueno, pues está tan de moda ese uso, pero creo que es tan necesario a su vez. El mayor desafío ahora mismo con lo que trabajamos es la adquisición de documentación. La adquisición de documentación para poder trabajar, porque son personas que hay muchas que están cualificadas para hacer un trabajo, un trabajo que en Madrid están solicitando camareros, cocineros, personal para limpieza. Y hay personas cualificadas, han hecho una formación o se han reciclado, pero no se puede porque el stopper de la documentación. La burocracia. La burocracia. Y eso es una de las mayores dificultades que nos encontramos. Gobernar oportunidades para mí es mucha ayuda. Y decir que es una nueva vida para nosotros, para mi niña y para mí. Y estoy muy agradecida. También aquí me siento bien, muy bien. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento al hogar de oportunidad. Que aquí estoy trabajando, pudiendo ahorrar dinero para cuando me vaya. Estoy con un poquito de ahorro. Bien, bien. Nos llevamos bien con Mari. Y congeniamos bien, a pesar que ella es de Nigeria y yo es de Perú. Podría ser un poco difícil, pero no, al contrario. Podría ser que fuéramos los peruanos o yo de su país. Nos llevamos muy bien. Yo tengo más de 15 años aquí, en España, sí. Pero vino primero y después volví a mi país. Y otra vez aquí. Y yo llevo 10 meses. Llevo 10 meses aquí en Madrid. Y ya en diciembre cumplo ya, no, 12 meses, un año. Sí, voy a tener un año en diciembre. Quiero hacer unos cursos para poder trabajar y seguir adelante por mi niña y por mí. Sí, sí, quiero trabajar por el momento todavía no estoy trabajando recién. Y yo también me quiero quedar aquí. Ya tengo dos hijos. Uno está aquí y la otra está en Nigeria de momento. Pienso traerla y pues aquí a trabajar. Y de momento pues quedar aquí en España también.